Bienvenidos sean todos a nuestro programa de esta noche, una vez más como familia. Tenemos un programa cargado de mucha fe, bendiciones y excelente contenido como siempre. Hoy hablaremos de nuestro encuentro con Dios. Bien para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio, giroscopio. ¡Hola! Buenas noches a todos, hermanos en Cristo. Gracias por situaciones, por acompañarnos. Aquí tenemos todos esos hermosos chicos y chicas que nos van a acompañar hoy con este hermoso tema del día de hoy. Nuestros encuentros con Dios. A ver, vamos a ver cómo estamos por aquí. ¿Qué me dices tú de tu primer encuentro con Dios? O tus encuentros con Dios, porque no necesariamente tenemos un encuentro. La vida nos prepara muchos encuentros en el camino. Y para muchos el rostro revelador de ese Cristo resucitado no se ha vivido o no se vive una sola vez. Ahora, ahora, es el que uno nunca se olvida el primer encuentro. Es el que uno nunca se olvida el primer que se me aflojaron las rodillas. Yo creo que por ahí tenemos que empezar con tus primeros encuentros. El primero que te erizó la piel. Que sentiste el escarote. Claro. Yo creo que Junior va a empezar a acá, ¿no? Bueno, yo recordando mi primer encuentro, mi primer, fue como a la edad de 13 años, 13 años. Fue en la misa de Sábado Santo. Yo estaba normal, fui por ir realmente, mi mamá me llevó. En el momento cuando se encienden las luces, pues en ese momento como que, no sé, como que todo me cambió. La liturgia me llamó. Y bueno, y vi a los servidores del altar en ese momento. Y de repente así, de yo no gustarme nada de la misa, de yo ir por ir, porque mi mamá me llamaba. Incluso me sabía ya la misa y sabía cuando se estaba acabando. Para eso me la aprendí. Pero, en ese momento, cuando se encendieron las luces, no sé, algo se encendió en mí también. Y de repente le dije a mi madre, mira, yo quiero ser como uno de esos muchachos que están ahí en el altar. Y desde ese momento, ahí, pues el sábado siguiente, fui al grupo de monaguillos de mi parroquia. Y la historia se cuenta. Ahí vamos caminando con el señor. Pero en ese momento, y siempre que, cada año, en la misa del sábado santo, pues recuerdo ese primer encuentro. Wow. Resucité con el señor ese. Ah, resucitado. Amén. Brian, a ver, tu primer encuentro. Yo soy hijo de una señora catequista, de mi mamá. Así que siempre estuve dentro de la iglesia. Pero sí recuerdo que ella murió, yo siendo muy pequeño, tenía nueve años. En una adoración al Santísimo, yo sentía una molestia en el corazón. Después de que ella murió, iba pasando el tiempo y la molestia no se iba. Y yo le decía, señor, pero ayúdame a poder como sanar esta herida. Y pues estando solo ahí, pude llorar a mi mamá, pude ponerla en manos de Dios y sentí pues la presencia de Dios. Y después de ahí, empecé a disfrutar más de la Eucaristía. También recuerdo en mi casa es como el ser adulto en la fe, hacer la primera comunión. Yo tenía mucho afán. Ese mismo año hice mi primera comunión. Yo me sentía como grande y iba a toda la misa para pararme a recibir la comunión. Ya creciste. Sí, fue así, fue bastante significativo, muy íntimo. Y como que a partir de ahí, pues Dios empezó a tener un nuevo rostro. Lo había escuchado, como dice el libro de Job. Pero a partir de esa experiencia y esa sensación de paz que me trajo esta adoración al Santísimo, pues fue que mi amor por Dios realmente se manifestó. O sea, que podemos decir que de una tristeza, la misericordia de Dios te tocó y trajo con ella la paz. Y hay incluso una canción que dice, Dios te escucha a nuestro clamor. Claro. Entonces, por dolor, pero en amor. Claro. Y Rafael, ¿qué me tiene que decir? Ok. Bueno, mi primer encuentro con el Señor. A veces esa pregunta, yo la tengo muy clara. Pero también me gusta pensar que desde, bueno, sabemos que desde antes de mi concepción, el Señor me conocía y me amaba. Entonces, me gusta verlo también en mi historia, desde cuando yo no tenía idea de, bueno, de quién era Dios y todo el tesoro, ¿verdad?, que puedo encontrar en conocerlo. Y de ahí muchas experiencias, como también la de los monaguillos, comparto con mi hermanito Junior. Pero cuando sucedió el flechazo de Jesús conmigo, fue en una Pascua juvenil en el 2014. Nunca había vivido un encuentro de esa magnitud en lo que era la iglesia. Sí me apasionaba mucho el servicio de los monaguillos, pero es como un momento que está, estamos cara a cara, el Señor y yo, sí, como que se fijó, fijó su mirada, vamos a decirlo así. O por lo menos yo, ahí fue que experimenté como que realmente está en serio, que estábamos en serio, eh. Entonces, ese gozo y ese encuentro, yo puedo decir que sucedió en una Pascua juvenil. Pero es, obviamente, el Señor siempre ha ido estando presente en mi historia. En la vida de todos, Dios siempre está presente. ¿Y en la tuya? Oh, chacha, los 24 años de vida que tengo. Puedo decir que Dios ha estado presente en cada momento. Mira, yo no sé qué tienen las Pascuas en especial, pero el llamado como cuando uno estaba en la adolescencia, siempre surgía en una Pascua, no sé por qué, pero también soy parte. Tú sabes que desde niña, estamos hablando cinco o seis años, yo siempre asistía a la iglesia con mi difunta abuela que en paz descanse. Quizás, nosotros siempre decimos que nuestra abuela no nos habrá dejado dineros, casas, haciendas, pero nos dejó el mejor camino que fue el de la fe y el que gracias a Dios hemos continuado. Yo, de mi casa, de mis hermanos, digo que soy la hija favorita de Dios porque, o sea, Dios siempre ha tenido un propósito. Desde niña, pasé, mi mamá me hacía una historia de un problema neurocientífico que tenía. O sea, que yo convulsionaba, me daban convulsiones. Y yo recuerdo que mi mamá me llevó a una misa de sanación y ella le secreció al padre porque ella decía, concha, le está muchachaba de estilo, ¿qué tiene? Uno chiquito que uno sabe. Y mi mamá me cuenta ya después... Me hiciste quedar mal. Claro, ya me toca a mami, tengo que hablarlo. No puedo quedarme callada. Mami me cuenta que a partir de esa misa, jamás yo volví a padecer de eso. Yo sí recuerdo que de niña, esos recuerdos de estudios, que me entraron en una máquina y ponían unos ruidos. Ese apenas es uno. Hasta el día de hoy yo me sigo encontrando con Dios. Mi primer llamado, ya que yo dije, sí, acepto a Dios en mi vida, fue en la Pascua del Iberi de Jesús del 2014. Wow, esa misma fue. Entonces, que ya sí yo dije, bueno, ok, sí, ese primer escalofrío. Yo siempre veía alrededor de cuando yo asistía a un grupo o pasaba por una iglesia de nuestros hermanos esperados, que cuando estaba orando por una persona caí y yo, un beso haciéndose. Hasta que yo pude experimentar eso. La gracia del espíritu. O sea, mientras yo no pude, ¿qué sabía yo lo que estaba pasando? Entonces, verdaderamente, mi primer escalofrío con mi primer amor fue ahí, en esa Pascua. Indiscutiblemente todos, todos, todos tenemos este encuentro y esa magia que podemos recibir de él. El tuyo. Ah, claro. Porque sí, porque sí. Falta alguien, falta alguien. Conviene que sea justicia. Falta alguien. No, claro, claro. Qué injusto, ¿verdad? Que yo no vaya a opinar. A diferencia de yo no tengo ese encuentro fechado y marcado. Yo nací en la fe, yo crecí en la fe y conozco la iglesia de punta a punta. Por lo menos mi parroquia es Santa Mónica. Yo me la conozco desde que era chiquitita en ladrillo. Y de lo que no puedo recordar con dos años, lo vi en foto. O sea, que Dios siempre ha estado en mi vida. Ahora bien, yo podría citar algo que más que un encuentro con ese Cristo amado, fue un ejemplo de familia. El cual yo dije, aquí que estoy. Yo hice mi retiro de Maús en el 2016, sin saber que era Maús, solamente por decisión. Yo me paré valientemente y dije, yo quiero ser como ese muchacho que tiene su uniforme. Y el padre me dijo, ¿te quiere ir? Y yo dije, me voy. Yo me fui. Me fui a algo desconocido en su totalidad y fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida, por mi forma de ser. Pero Dios no obró ahí. Dios obró en mí cuando yo llegué. Yo llegué cargada de felicidad, envuelta de mariposas, en un satín totalmente de seda, sin sentir absolutamente nada, hasta que llegué a los brazos de mi madre, que estaba ese día sirviendo como ministro. Y cuando termina todo, tenemos que hacer algo en familia. Y ella me dice, no, baja del altar, obviamente, porque no podía interrumpir la misa. Y me abraza. Mi mamá no me abrazó para felicitarme. Y para decirme que orgullosa yo me siento que tú viniste a este retiro. No, nada que ver. Mi mamá me abrazó, me abrazó como que no había mañana. Y me dijo, ahora conocerás y entenderás el camino de Dios. Fue, bastó para tanto que yo desara mi mirada y yo mirara a Dios. Y sin saber, porque realmente lo que me está diciendo tuvo mucho peso en el transcurso de mi vida. Yo diría que ahí fue que yo realmente aterricé de esa burbuja que yo venía, como de esa seda envuelta. Y me quedé, y mi abuela remató. Y ella me dijo, todo lo que criticaste y todo lo que viste en mí, prepárate. Y yo diría que, aunque suene cruel o suene doloroso o lo que sea, pero yo entiendo que ese fue mi primer encuentro. Porque ahí cuando ella me dijo eso, ella me cuestionó si lo que yo estaba haciendo estaba como alineado a la realidad. Y mi abuela me agarró la mano y me dijo, vas a servir. Y yo respondí, sí. Sí, muy valientemente y hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que en todo esto, las abuelas juegan un papel muy importante. Siempre tienen que ver, muy importante. Muy importante. Mi abuelita también fue una persona que, mi abuelita de parte del padre, fue una persona que siempre estuvo en la infancia pendiente de que si ya yo me aprendí el padre nuestro, de que si estaba en las catequesis y todo esto. Entonces, creo que mucho de mi fe o de que tan temprano, mis primeros pasos en la fe se deben a mi abuela. Y gracias a Dios también, mi otra abuelita, que gracias a Dios la tenemos por aquí. Bueno, no aquí, pero sí. Cerca de la tierra. No, cerca de nosotros. Ella también, también tuvo su encuentro. Y de eso que Dios también le ha dado, trata de que a todas las hojitas de ese árbol le llegue eso, que se llama Cristo en su vida y lo que es ese testimonio de encuentro con Dios. Entonces, las abuelas realmente merecen un aplauso. Las abuelas son nuestro camino de la fe a través de su oración. Y en esta misma sintonía nos quedamos y vamos a una pequeña pausa comercial. Y cuando regresemos, queremos escuchar de usted. Díganos usted, vaya editando, que nos va a contar que va a edificar nuestras vidas. Vamos a una pequeña pausa. Y seguimos aquí, familia. Y ahorita, antes de irnos para comerciales, nos quedamos en un punto muy importante. Nuestro compañero Rafael hablaba de alguien muy especial. Y ve si alguien especial es que yo quiero cuestionarle. ¿Quién te trajo realmente? ¿Cuestionarme? Sí, cuestionarte, aunque ya te adelantaste. Está bien, está bien, está bien. Es que yo entiendo, bueno, sí, que hay un mundo de cosas, ¿verdad? ¿Quién me trajo ahora? Bueno, mis papás y mamás no se perdieron con el tema de los sacramentos desde pequeños. Y yo sé que mi abuela jugó un papel muy importante ahí. Como te dije, yo puedo decir mi abuela, si puedo decir algo. Porque mi abuela también estaba a través de mi papá, o sea, de su hijo, con el tema de que los muchachos tienen que tener el catecismo, tú sabes. Pero como también es mandatorio, ¿verdad? Y creo que nuestro pueblo está muy impregnado. El ir a misa todos los domingos es algo que mi familia también, eso se mantiene. Entonces, mis papás, mi abuela de manera particular. Pero en esto, tú sabes, papá Dios no se pierde, porque mucha gente también ora y reza en el mundo entero. Tú no sabes, cuando viene una de esas oraciones también le llega a tu casa. Y de esas mismas oraciones recibimos muchísimas, y las recibimos a través de ustedes. Aquí debajo están nuestros números de teléfono, así que nosotros esperamos también compartir esa dicha de escucharles y saber cuál ha sido su experiencia con Dios. Y continuamos aquí, Brian. ¿Quién te trajo a ese encuentro con Jesús? Yo recuerdo con mucho cariño a mi catequista de tercer año. Cada vez que yo voy a mi pueblo, yo voy donde ella y la abrazo. Ella todavía es catequista. Y si puedo estar en la catequese con ella y ver a los muchachos, porque ella me iba a buscar a mi casa cuando yo no faltaba. Cuando yo faltaba, llevaba menta, nos ponía a hacer sociodrama. Cuando iba el padre a hacer la misa allá en la capilla, siempre nos motivaba. Entonces, a ella yo le agradezco el don de la fe y que ella fue la que puso las bases para que se diera ese encuentro de que yo hablaba de Jesús en la Eucaristía. Fue ella la que me llevó al santismo. Ven, háblale a Jesús y cuéntale los dolores que tú sientes. Yo estaba molesto con Jesús porque me habían dicho, como mi mamá murió, se fue con Dios. Ya, pues yo no quiero hablar con Dios si él se la llevó. ¿Tú crees que te van a llevar a ti también? Entonces, a ella se llama Melana. Yo la quiero muchísimo. Y cuando estoy en esos momentos difíciles, pues yo pienso en ella y dice, ven acá, ella me pudo transmitir la fe. Y hoy por hoy yo soy catequista. Y quiero que también los niños que reciben catequesis de mí, pues me recuerden así, con ese cariño y con ese entusiasmo. Así que a ella es que yo puedo decir que me acercó a ese encuentro con Dios. Y también te retó a ser ejemplo y espejo. Porque si tú la imitas a ella y ella pudo lograr en ti transformarte, entonces tú tienes que transformar mucho. Claro. Fue sabia esa catequista. Claro. Porque te llevo directamente a los pies de Jesús. O sea, no fue que te dijo, mira, vea, te vamos para acá. Habla con él. Y supo encaminarte, supo a quién referirte realmente. ¿Y él te sienta como tímida? No, que no, no, no. ¿Te sienta como tímida? Cuéntanos. No, 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 claro. ¿Te quieres guardar a tu abuela para ti? No, no, no. Claro. Compártela. A tu abuela también. Claro, compártela. Yo recuerdo que a mi abuela llegó ya un tiempo de que ella no podía asistir y siempre le llevaba la Santa Comunión. Yo me iba hacia atrás de ella porque la señora siempre... Ay, Diosito, perdóname. Yo no sé bien el significado. Porque la señora siempre le llevaban como un aperitivo y yo decía, mi abuela me consiente y me va a dar de lo que le van a llevar. O sea, yo iba en ese momento detrás de eso. Ya después de ahí, ella sí me llevaba a las misas hasta que llegó un momento que yo misma ya me quería ir yo por mi parte. Mami dice que mi llegada fue como algo que revolucionó todo. Porque aunque no era una hija que en el momento estaban buscando, que llegué de sorpresa, sí llegué como con la semilla, como que Dios tenía, era lo que mencionaba, que Dios tenía el propósito desde el momento cero. Mi mamá, en ignorancia, siempre creía como en santos, en esas cosas, que pensaban que los santos y que eran dioses. Y ella dice que esos... Quédate ahí mismo, ahí mismo, en esa misma línea, porque vamos a tomar una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Ángela Castillo, de la parroquia Santa Mónica. Esa es hermana mía. Hermana mía en Cristo. Esa es hermana mía, ese niño que yo tengo ahí, que se llama Rafael. Ay, gracias. Gracias, gracias. Ay, Rafael. I love you, I love you. Vamos a estar en viento, digo, mira. Yo le dije el lunes. Yo me he invitado yo hasta mi casa, pero bueno, yo sé que él vive muy ocupado, tiene uno padre muy, muy responsable. Gracias, gracias. Gracias, gracias, pero queremos escucharle. Mucho, mucho, y también le voy a pedir oración por mi hijo. Que está un poquito, bueno, no voy a decir, pero bueno. ¿El nombre de su hijo? Que tengo, por favor, sí, de verdad. ¿Cuál es el nombre? ¿El nombre de su hijo? El Dani. ¿Dani? Sí. Igual de su papá, cierto. Ahora... Que tengo, por favor, me ponen en oración, por el amor de Dios. Muy bien. Sí, pero antes de colgarme, ¿no va a compartir su experiencia con nosotros? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su encuentro? No, nada, me siento, qué le digo, bendecida, porque yo también, bueno, estamos juntas en el grupo de Maús. Amén. Amén, gracias por llamarnos. Ok, bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Para los más jóvenes y la joven que está ahí también, al lado tuyo también, sí. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, hermana. Gracias, hermanita, la queremos mucho. Entonces, continuamos acá. Entonces, dice mami que ella tenía todas sus cositas y yo empecé a romperle. Así mismo como yo la iba rompiendo, mami le echaba una funda y la botaba. Y hoy en día, como te decía, yo me sigo encontrando con Dios porque a pesar de que Dios en el transcurso de mi vida me hizo pasar por el pecado para yo confirmar si verdaderamente esto era lo que yo quería. O sea, de mis hermanos soy la única que esté en una comunidad para gloria de Dios, esperando a mis otros tres. Entonces, por el momento, vamos a afirmar por el momento. No, no, pero ellos saben. Algo ahí que hay que arreglar. No creo que Dios te hizo pasar por el pecado, tú sabes, sino que Él permitió, ¿verdad? Él permitió para transformarlo, ¿no? Que tú vivieras la batalla que vivís por los hijos de Dios. No, mi hijo, pero una batalla. ¿Qué batalla? ¿Qué batalla? Para tu crecimiento. Sí, pero yo decía Diosito, pero no, 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 claro que no. Él no transforma a través de la misión en la gente, ¿sabes? Entonces, en verdad, yo le dije, Diosito, pero hay más guerrero. ¿Hay? Yo estoy cansada de batallar. Tú eres tu favorita mientras estás. Bueno, exacto. Tomarlo con amor. Pero sí, estamos ahí, gracias a Dios. Puedo decir que, para gloria de Él, he obtenido todo lo que he querido. Hoy puedo decir que tengo todos mis sacramentos, felizmente casada por la Santa Iglesia. O sea, que funcionó que desde niña nació en mi corazón y gracias a Dios. No me pegas de ti, para que se me pegue algo, porque yo estoy poniendo esos sacramentos, señor. Pégate de Cristo. Con Él estoy, con Él estoy. Qué buena tú. No, con Él estoy, pero me falta eso. Pero todo esto, sí, le tenemos que agradecer a Domingo Esteve, que está en el cielo, y a nuestro padre, claro, porque él tiene el propósito. Pero así, en broma y en serio, para terminar esa misma línea de las abuelas, no sé si tú hablas de la tuya, pero yo hablo de la mía. Y que para terminar con el tema de la abuela, no te voy a coartar con la tuya, por si acaso. Pero yo diría que más que llevarme al encuentro con Dios, mi abuela hizo una labor tan hermosa que fue darme el ejemplo. Mi abuela no me llevó. Mi abuela no me invitó. Mi abuela practicó y llevó a la iglesia a mi casa. Con las comunidades, vamos a rezar para mi casa. Yo vivo muy cerca del seminario y ella hacía labores en el seminario sencillos ante los ojos de cualquiera. Ay, que al padre le mandaron una ropa y que le quedó, ay, no, mi hijo, ese pantalón está bueno, ven que yo tengo una máquina. Fulana, ven, cógeme el hilo y el aguja y ven a agarrármela. Pero mientras tanto, ella se ponía a cantar el Ave María, se ponía a rezar Rosario, se ponía a hacer lo otro, se ponía a hacer adentro. Y, ah, este fin de semana, que estamos aburridos, no, 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 vamos para La Vega, que Padre Edwin, por decir un nombre, van para allá a un encuentro, el muchacho, vamos. Pero ella no me llevaba a la iglesia, ella me llevaba al patio donde yo lo que veía eran monjas, padres, seminaristas, madres de seminaristas. Y entonces yo diría que ella lo que hizo fue darme ejemplo. Pero así como de invitarme, decirme, tienes que hacer la primera comunión, tienes que hacer la confesión, tienes que, o nada, vamos para misa, no. Ella iba todos los días a misa, a excepción del domingo, que ella lo guardaba en servicio para sus hijos, porque ella cocinaba en su casa, no invitaba a todos, nunca. Y a ninguno de sus nietos. Pero, para la gloria de Dios, su ejemplo, trajo consigo una gran cosecha. A mí en servicio interno y enamorada de un Cristo vivo, una nieta monja, y todos en sacramentos. Wow. Entonces, a veces no solamente incentivar con el hostigamiento y demás, debemos de cuidarnos de nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos llamando a ser luceros y a ser ejemplo. Y con el ejemplo de unos buenos días, bendiciones hermanas, o una sonrisa, o un júbilo, o una invitación de tu comunidad a tu casa, el vecino está escuchando y dice, por ahí se goza, ahí hablan, ahí ríen, ahí esto. Yo diría que también con eso nosotros edificamos. Y para no quitarte a tu abuela, o tu ejemplo, tú nos dirás. Bueno, en mi caso, la persona que me llevó a la iglesia, que me llevaba, era mi madre. Mi madre todos los domingos íbamos a misa. Pero yo creo que a raíz de eso fue quien le inculcó la fe a mi mamá. La abuelita. Su madre, mi abuela. Mi abuela siempre, creo que desde que mi madre tenía como 13 años, ella se quedó viuda. Mi abuela se quedó así, una mujer muy católica, siempre de rosario, y le inculcó eso a sus hijos. Y pues mi mamá lo transmitió con nosotros también. Entonces, ese enlace ahí con mi madre. Y bueno, después de ahí, después de mi primer paso, creo que lo más difícil que a mí me costó hacer en el camino de la fe, una de mis primeras batallas, era que antes, yo necesitaba, yo sentía como que necesitaba mucha aprobación de los demás. Y ustedes saben qué, el Señor exige. Exige. Entonces, imagínese usted que usted tenga que ir a la iglesia para que sus amigos le digan algo. Entonces, usted por buscar la aceptación, el que usted... Entonces, mi primero paso, yo me gustaba la iglesia, pero al tener como esa dependencia como emocional, querer tener aprobación, pues había muchas cosas que, porque yo la dejaba de lado, o que, ah, no, no prefiero hablar, o quizá porque quiero, ah, bueno, pero quiero estar con los amigos, o no quiero estar solo. Y dejaba muchas cosas de fe. Creo que eso fue uno de mis primeros pasos de mi caminar en la iglesia. Esa fue una de las cosas más difíciles, más complicadas que tuve que vivir. Gracias a Dios, y con mucha oración, y el Señor me ha ayudado, en mi corazón, a ir como inclinándome más a Él, y tener menos dependencia de cosas materiales, de personas. Y pues allá, mi vida gira en torno a Jesús. Entonces, antes yo quería que gira en torno a Jesús, pero era... Pero con la aprobación de los demás. Era complicado. Entonces, creo que esa fue una de las cosas más complicadas para mí, realmente. Ciertamente, el camino de la fe trae muchas pruebas y dificultades. Eso lo podemos ver según vamos avanzando en él. Pero eso no es un significado de que estamos mal, o de que nos está yendo mal, al contrario. Es difícil, claro. Y como decía nuestra hermana, señora, y Maga es raro. Sí, pero qué bonito que te elijan a ti, porque realmente, el que ya te ha perdido, obviamente, que nada de eso le va a llegar, porque ya esa alma, como quien dice, eligió su camino. Pero nosotros cuando caminamos acá, vienen muchos ataques. Y veo a Rafael, él como que pensó en un ataque así, como que le llegó. No, no, nada de ataque, no. Gracias a Dios todo. Pero sí quiero que, en verdad, creo que hay que felicitar a los que son nuestros, a los padres, a las abuelas, a las tías, a los catequistas. Todas esas personas que, de una manera u otra, se empeñan por dejar esa semilla en sus hijos, en quien sea que tengan al frente, ¿verdad? Creo que hay que valorar eso y también seguir invitando a que siempre tengan ese ánimo de la educación en la fe. O sea, más allá, porque hoy en día, ahorita tú mencionaste la palabra hostigamiento, hoy en día, las personas no quieren que otro le diga algo. Y muchos padres han caído en esa mentalidad de no querer embromar mucho a los hijos. Muchos, muchos lamentablemente han caído en eso y muchas veces descuidan lo que es esa responsabilidad. Y lo que estamos en el camino, tenemos que olvidar que una, no podemos olvidar que una responsabilidad también es la transmisión de la fe. Y ahí es por eso que estamos valorando a esas personas que de una manera u otra nos llevaron a la fe. Y entonces, eso no se puede perder de vista. Tenemos una llamadita más. Buenas noches. Hola. Hola, ¿de dónde nos llama? ¿Su nombre? Juanita Roa, de aquí, de la privada. ¡Eso! ¡Gracias! Cuéntenos. A la iglesia del Divino Niño. Amén. Amén. Y ha sido una mujer completamente entregada al Señor. Tuve mis hijos, me casé, tuve mis hijos y los llevaba a la iglesia. Fueron catequitas, fueron cléricos y me casé por la iglesia. y ha tenido muchos problemas, pero el Señor me ha ayudado porque yo le he dicho, Señor, encárguese usted de todo lo mío. Amén. Y yo soy una mujer que rezo mucho, hago los rosarios. Gloria a Dios. Cuando pongo la emisora, yo la emisora rezando y yo también. Y voy a la iglesia. Tú vas a la emisora, llevas la fe. Estamos haciendo la novena del Divino Niño. Yo estoy asistiendo cuando puedo porque soy una mujer que ha tenido muchos problemas, como le dije. Y el Señor me ha ayudado a recuperarme porque me han operado tres veces. Soy operada de la cadera y de la rodilla y así yo me voy con mi botoncito porque yo soy una mujer muy entregada desde que nací y mi mamá me enseñó que había que ir a la iglesia y buscar al Señor. Eso, ¿eh? Gracias a usted. Dios me la bendiga, hermanita. Más que contarnos, usted testificó. Usted nos dio fuerza de saber que aunque haya un obstáculo, seguimos hacia adelante y un testimonio de edificación porque ya usted habló del rosario, de su casa, o sea, de todo. Una excelente llamada. Mientras la escuchaba a la hermana, recordaba las primeras dificultades cuando uno empieza a seguir al Señor y a mí me pasaba. Mi madre era catequista y la buscaban para hacer rezos de rosario, de la santa. Y yo, por no sentir la presión del grupo, de mis amiguitos, como que no quería ir porque asociaba el hacer el rosario para gente vieja, para gente mayores y era como algo aburrido. Pero luego, yo empecé a sentir ahí, ahí, en esas oraciones, tranquilidad, paz y hacer unas conexiones con esta persona adulta y ellas empezaban a mirarme como un hijo y empecé a disfrutar de las cosas de Dios. Muchos de ellos decían, no, que ya tú te vas a poner viejo más pronto porque ya tú estás rezando con ellos como si la vejez fuera algo que se pegara. Y es interesante de que a pesar de tener dificultad, pues nosotros, con la gracia del Espíritu Santo, seguimos en los pies del Señor y la señora mencionaba de que ha tenido situaciones de salud y eso no ha sido un impedimento para uno, pues seguir hablando de Jesús, seguir en los pies de Jesús y no me gustaría terminar el programa sin decir de que así como hoy recordamos a nuestros abuelos y catequistas como instrumento de fe, los jóvenes que nos están escuchando, las personas mayores, adultas, que nos están escuchando que necesitamos más jóvenes que puedan seguir transmitiendo la fe, que así como ellos nos la transmitieron a nosotros, que nosotros sigamos pues sembrando la semilla de Dios, la semilla de la fe en la próxima generación porque sin Dios estamos perdidos. Realmente. Y podemos también valorar una sociedad con esa misma medida de la transmisión de la fe. Mientras más en la sociedad se cultiva el amor a Dios y nuestra fe cristiana, católica, se ve que la sociedad tiene más piedad y más amor incluso por los demás. Y con ese mismo amor de Dios vamos a una pausa comercial. Amén. Esperamos sus llamadas y continúen anotando, anotando esos testimonios para compartir con nosotros. Vamos a pausa. Abro los ojos y veo largo el puente el miedo y el miedo ataca inseguridad de repente es muy fácil creer que sabes lo que se siente y esa voz en tu cabeza pides por favor detente. Existen días que va solo abajo el rostro la mente en caos no quieres que vengan otros vasos y el juego de la vida ves que es tramposo pero hay uno que te dice aún así que eres valioso con muchas ganas pero sueños atados ven te presento uno que siempre te ha amado que todo el tiempo atento te ha esperado para abrazarte y demostrarte que está a tu lado es la luz que quieres ver la que necesitas el espacio donde quieres encajar y no te ubicas es él que pide que te mantengas en la vía y que aunque no lo viera será mejor lo que vendría yo también viví un millón de días grises para hablar con él me hizo más fuerte de lo que quise un acto de amor por mí fue lo que hice al dejar que me transforme y no dejar que el golpe avise la respuesta me encontraba al frente de mí estaba lo que a mí me faltaba un canto de esperanza y no te hizo para vivir solo te quieres sacar del lodo y trae a ti de este modo un canto de esperanza no estás solo él te quiere acompañar conmigo y con él sí, tú puedes contar la diferencia es que en algún momento yo pueda faltar pero él nunca te dejará decir un querido amigo bien puesto en sus cabales qué hermoso amanecer y él solo aún ni sale pa' ti que no ves salida y miras al cielo traigo un pal de besos y un dios que dice te quiero que conoces lo que sientes sabes que vales la pena ya que eres especial por ti pago tu condena te da tu familia te da pa' la cena y aunque la vida es difícil él hace que sea buena el mismo amor que el sol es sol y la luna te ama tanto que para él cantas como Maluma puedes tirar la toalla querer quedarte en la cuna pero luego chécate tu dolor y párate de una tus dudas y tus miedos vamos recoge atrévete a ser feliz llámalo por su nombre pídele como en tu vida tú quieres que obre y tendrá sentido y felicidad que te sopre la respuesta la respuesta no encontraba al frente de mí estaba lo que a mí me faltaba un canto de esperanza y tú te hizo para vivir solo te quieres sacar del lodo y trae a ti de este modo un canto de esperanza y esta esperanza no nos defraude porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado para Colombia estamos aquí señores estamos aquí estamos aquí no nos hemos ido seguimos aquí y aunque en pausa estamos hablando como de muchas cosas a la vez que vamos a compartir y así hablábamos de los abuelos como nos han traído a todos en coincidencia en coincidencia como han hecho ese trabajo nuestros padres nuestros abuelos y sobre todo Dios en nosotros pero algo muy importante que dijo nuestro hermano aquí este compromiso no es solamente reconocerlo es que nosotros tenemos que ser iguales o mejores y nos toca regar eso de igual forma cuántas dificultades nos ha traído como gran guerrera de nuestra hermana acá a nosotros pero con todo esto Dios nos regaló algo porque nos quitó y nos liberó del mundo de muchas cosas miedo ansiedades temor y sin fin de cosas que simplemente son emotivas pero de igual forma hay cosas físicas que nos duelen y que nosotros perdemos en tener en el camino de la fe y yo puedo decir que comenzando por mí ay que bonito comenzando por mí comenzando por mí yo tomé decisiones que yo no diría que me que me las quitó o que se fueron no fue reconocer yo reconocí a Dios en mi vida y voy a compartir de manera yo diría que demasiado pública porque nunca lo he hablado yo tenía una gran hermana amiga su ley y yo tomé la decisión una mañana simplemente de dar un paso hacia atrás porque yo entendía que eran amistades que se alejaban y me retrocedían en el camino de Dios y con esa sola acción se hizo como una maraña y fue todo cayéndose y con ello se fue fue como una lluvia vamos a decirlo así o una tormenta que yo no sabía que una acción podía ofender a tantas personas que se fue todo familia, hermano todo pero no me duele porque tenía una paz y una compañía enorme de un reguero de hermanas que aunque ante los ojos de la juventud vamos a decirlo así que colinda conmigo en la edad eran mayores o eran viejas me daban paz me daban alegría y todo eso trajo Dios para mí y me preparó para hoy estar delante de ustedes perdiendo tantas cosas que nos atan del mundo y que simplemente nos apartan de su gracia y que ahora puedo reconocer y puedo abrazar a tanta gente en mi entorno y puedo llamar amigos y hermanos a tantas mujeres que revoletean conmigo y a este grupo hermosísimo que la vida me regaló y con ellos muchísimos más y me imagino que a ustedes por igual mira tú sabes que yo escuchándote no, no, no yo soy de mucho hablar pero no me puedo de verdad guardar esto en su momento algo que yo de verdad que yo sufría y yo se lo decía mami, mami ya yo no quiero estar en ese trabajo o sea era una farmacia al lado de mi casa pero cuando llegaba a comprar un medicamento X para interrumpir un embarazo yo me sentía aparte de que yo también estaba interrumpiendo ese embarazo yo mami, ok el sueldo me da para yo pagar mis estudios te estoy ayudando por lo menos con eso pero es que yo de verdad no puedo seguir ahí hasta que el mismo Dios permitió situaciones de que yo me pudiera liberar el testimonio más grande o sea para mí es ese yo me vi cinco meses sin trabajo y a mí nunca me faltó nada nada y tú no te imaginas la paz que uno siente después que uno sale de eso que al final te aleja de Dios yo recuerdo que yo se lo comenté a alguien y me dijo bueno tú tienes que hacer lo que te traiga paz y si no te trae paz es porque no viene de Dios y ahí yo me di cuenta porque es que en verdad yo estaba siendo partícipe de una vida que se estaba interrumpiendo que no tenía la culpa que se estaba matando que se estaba quitando porque quiero interrumpir y que tú le das una pausa y después continúa pero simplemente para que no nos dejemos engañar de decir él está ahí como cuando yo me voy a doblar él está ahí como endereza sí pero de igual forma no porque no no hay interrupción es el lenguaje que se utiliza en el mundo pero nosotros tenemos que estar claros de que es lo que está pasando ahí se está matando la vida claro se está quitando pero gracias a Dios tú y yo que pasé de verdad que hoy en día soy madre me doy cuenta que desde el primer instante hay vida porque hay personas en el mundo que lo quieren como poner de otra manera vamos a decir así no que eso está chiquito es una bolita de sangre señores hay vida desde el momento de la concepción ahí hay vida late un corazón hay vida y hay maternidad la maternidad empieza de ahí no nos podemos equivocar reconocemos reconocemos que hay muchas cosas pero yo quiero resaltar algo el reconocer que algo nos aleja puede alejarnos porque estamos caminando iniciando la fe más bien no porque sea hablo por mí para que no se salga de contexto es que en el momento no estamos maduros para esa guerra y debemos de fortalecernos para entonces poder continuar con eso de las cosas que yo me alejé en la gran mayoría era porque yo estaba comenzando en la fe y según para mi entender yo tenía dos caminos o me retrasaba o crecía y me devolvía a recoger y he recorrido bastante y he cosechado mucho y espero seguir cosechando con ellos nos alejamos de muchas cosas como las de ella porque reconocemos que no son y nosotros tenemos que ser visor para esto saber de que nos alejamos y de que nos fortalecemos y cubrirnos con la presencia de Dios y en esa misma presencia nosotros vamos a despedir este bloque en verdad nos toca despedir el momento este momento con el momento más bonito que es pidiendo la intersección de nuestro Señor Jesucristo dándole gracias por permitirnos Padre amado te damos las gracias una vez más por derramar tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros de poner palabras en nuestra boca gracias Jesús por la historia que has escrito en cada una en nuestras vidas porque aunque en momentos no lo entendamos sabemos que eres tú obrando Señor te quiero pedir de una manera especial por la madre Ángela que hoy clama por su hijo Dani que seas tú Señor guardándolo solamente tú conoces su situación te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañan aquí en este espacio el giroscopio sé tú siempre Padre acompañándonos y que nunca tu Santo Espíritu sea parte de nosotros si alguno de ustedes hermanos tiene alguna petición te pedimos también Señor por tus pastores por los catequistas te pedimos también por cada persona que va por ahí sembrando esa semilla de la fe sabemos que muchas veces puede ser agotador el camino el trabajo pero que hoy nuestros testimonios le sirven a cada una de las personas y a ellos que hacen ese trabajo de que de que ellos ponen la semilla pero que tú la haces florecer que como nosotros por ahí hay muchos jóvenes también que gracias a un catequista gracias a un sacerdote gracias a un obispo gracias a a alguien de fe a un laico comprometido ha crecido se ha apartado de muchas cosas y ha ganado otras y ha ganado lo más importante que es a ti te ha conocido a ti y te pedimos Señor que cada día alimentes nos permita volver a ese primer encuentro ese primer amor para nosotros invitar a otros con nuestra experiencia para que no nos cansemos Señor y recordar de donde tú nos ha sacado de por quién es que hacemos esto por ti porque tú nos llamaste cada una de las personas que están ahí te pedimos por Dani y te pedimos Señor para que para que tú siempre sea ese amor que mora en nuestros corazones también te pedimos por si algún hermano que todavía no tiene esa oportunidad que pueda encontrarse con el Señor y por lo que hemos tenido ese momento de encuentro para que cada día podamos volvernos siempre a encontrar con nuestro amado Señor Jesús bendito y alabado Señor gracias Señor gracias gracias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hermanos este ha sido todo por esta noche por esta noche porque lo esperamos ver el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal y con la misma energía y este hermoso y con el mismo encuentro el mismo encuentro con el Señor que se puedan encontrar cara a cara con el Señor a través de esta juventud Él siempre nos está esperando en el Santísimo y en la palabra hay que seguir encontrándonos con el Señor estamos llamados a hacerlo hasta el próximo miércoles gracias que Dios los bendiga a todos amén gracias gracias